Sí, vos sabés que en realidad quiere ser un acto bastante sencillo, pero contarte un poco de dónde salió esta idea, ¿no? Un compañero que venía caminando por la plaza y bueno, pasó por debajo del gomero y claro, se acordó el siriaco, se acordó que la idea podía estar buena de hacer un reconocimiento, de que también la gente se enterara de ese gomero que no había plantado, con motivo de qué ese gomero se plantó cuando la banda cumplió 75 años, o sea que hace 41 años de eso y en cierta medida también hacer un mimo a siriaco en reconocimiento por todo lo que él ha hecho con la banda, como tantos otros músicos pero en este caso, que justamente hoy también lamentablemente estaba con un poco de fiebre y no pudo venir al acto, pero bueno, reconocerle, decirle que estamos presentes darle fuerza para que siga luchando, sabemos que tiene una complejidad con la salud que es bastante brava, pero bueno, sabemos que le está haciendo todo el esfuerzo que sepa que cuenta con nosotros, que lo recordamos y por qué no, como añadidura agradecerle a todos los ex músicos, porque de todos ellos aprendimos algo en esta banda que se conforma de una gran diversidad de formas de ser de formas de ser distintas y bueno, de ver, de encarar la vida de diferentes formas y bueno, que todos mamamos un poco eso, de que por supuesto, si no hubiéramos pasado por la banda, no seríamos las personas que somos, creo que ha dejado una gran enseñanza aparte de lo técnico musical en el aspecto grupal, de saber que la diversidad es mucha y que está bueno que se respete. Así que bueno, reconocimiento para el siriaco para todos los que nos precedieron y bueno, va a quedar en la plaza ahora esa placa que dice que el gobierno se plantó por siriaco gamejo cuando la banda cumplió 75 años. Exactamente, esa placa recordatoria como un testimonio vigente y permanente de ese momento en donde a alguien se le ocurre, bueno, tener, digamos, esa testimonial de alguna manera para la banda en un aniversario muy especial como son los 75 años. Sí, yo no sé si el compañero quiere que lo nombre pero fue Diego Peregalli el que se le ocurrió la idea, me pareció que era fantástica creo que esas ideas de reconocernos, de valorarnos y de saber de que estamos vivos y de que esas pequeñas cosas son las más importantes, así que seguir adelante con fomentar este tipo de valores y bueno, agradecer, como ya digo, a la vida por la oportunidad de haber estado en la banda y bueno, con esa gran riqueza de haber conocido tanta gente y de seguir creciendo, que se puede crecer aunque haya una gran diversidad.